¡Adiós! 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 No dejaron el celo de que este tío no se puede hacer ni para este tío... ¡Adiós! ¿Te explicamos entonces la metodología del proceso? ¡Adiós! Una vez realizada la presentación del informe de promoción de cuentas de 2016 a 2019, se dará un espacio de 5 minutos para recoger las preguntas formuladas por los asistentes. Las preguntas serán seleccionadas de manera aleatoria y serán respondidas por el alcance, secretario de despacho, jefe de oficina y directores de los institutos localizados. Quiero dar respuesta a algunas preguntas durante un espacio de 45 minutos y, además, se contestarán... Una vez ha gustado... En este proceso se contestarán por escrito en el término de 15 días de acuerdo al artículo 56 de la ley 1557 por medio de las cuales están disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación de Moana. ¡Adiós! 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 Buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan importante para la administración. Muchas gracias al gabinete, a los funcionarios, a los periodistas, a los concejales y en general a la ciudadanía que le regala a la democracia y a la transparencia y a lo público estos minutos. Vamos a hacer una presentación que no pretende ser exhaustiva, sino que pretende destacar aquellos logros fundamentales, aquellas obras transformadoras de este gobierno, del gobierno de los ciudadanos. Y antes de recorrer la presentación voy a hacer un poco de historia, una reflexión sobre cómo llegamos hasta hoy y hasta lo que ustedes van a ver. Hace cuatro años este gobierno inició a partir del sueño de un ingeniero, de un ingeniero que quiso poner su experiencia, su trayectoria, su inteligencia, su capacidad de trabajo y sobre todo su alentía al servicio de la transformación de lo público. Y a través de un movimiento cívico, innovador, con un gran contenido filosófico, ganó las elecciones de octubre del 2015. Y estaba sobre la mesa el gran interrogante. ¿Vendrán los cambios? ¿Habrá una transformación o es apenas una ilusión pasajera? A nosotros nos complace mucho, como equipo de trabajo del ingeniero Rodolfo Hernández hasta septiembre de este año, y como equipo a cargo del cierre de la administración, decir que ese sueño se materializó en una realidad palpable, contundente, verificable, indiscutible. Se logró el cambio, se logró la transformación. Después de muchos años en los que lo público estaba sometido a la corrupción, al clientelismo, a la politiquería, a intereses particulares, o podemos decir, mirando los ojos de los humanos, que esta es una administración transparente, que esta es una administración que reivindicó el sentido de lo público, en lo institucional, en lo social y también en lo físico. Y de eso se trata esta presentación. Vamos a tener, digamos, una leyenda que va a tener tres ejes como presentación, un eje relacionado con la transformación institucional, otro eje relacionado con la transformación social, otro eje relacionado con la transformación física, y finalmente vamos a hacer un recorrido con las agendas de largo plazo. Datos clave antes de entrar en la rendición. Estos fueron los recursos que esta administración administró. Unos recursos crecientes en cuanto a inversión y con un control serio y riguroso de los gastos de funcionamiento, empezando con una inversión de 474 mil millones en el 2016 y llegando a 784 mil millones en el año 2019. Por supuesto, en la inversión no solo están las obras y los programas sociales del gobierno, sino también la inversión para mantener y operar programas funcionales como los poderes públicos o las redes sociales. Y en funcionamiento, un control que lo vamos a ver en un indicador más adelante. El cumplimiento de las líneas estratégicas del plan de desarrollo, tuvimos un cumplimiento del 86% de la línea de gobernanza geográfica, un cumplimiento del 84% en la línea de inclusión social, un cumplimiento del 89% en sostenibilidad ambiental, un cumplimiento del 91%, un cumplimiento del 91% en la línea más importante en términos de alcance y de inversión, que era la línea de calidad de vida en los temas de educación, de salud, de cultura y de deporte, un cumplimiento del 85%, 82% en la línea de productividad y un cumplimiento en infraestructura y conectividad del 79%. Un plan que fue muy ambicioso y que en términos generales, como ustedes lo podrán ver ahí, tiene un cumplimiento total cercano al 90%. Y aquí lo que les decía, porque más allá de los números, la idea es que vamos a ver la gestión del gobierno, el esfuerzo transformador del gobierno en hechos concretos. Y es la transformación institucional, la transformación social, la transformación física y las agendas de largo plazo. En la transformación institucional hay tres pilares, tres pilares que inspiraron la gestión de este gobierno, que fueron el fundamento de ese cambio al que me refería al comienzo, de ese esfuerzo por reconstruir la confianza de la ciudad en el público. Pilar uno, el saneamiento fiscal y financiero. Pilar dos, la transparencia y la contratación pública. Pilar tres, la austeridad y el funcionamiento. Y el saneamiento fiscal y financiero, que es un tema muy complejo del que podríamos exponer múltiples cifras, se puede resumir en dos hechos concretos. Uno, la solución total del déficit de tesorería. El primero de enero del 2016, cuando recibimos el gobierno, este equipo de trabajo recibió un déficit de tesorería de 237 mil millones de pesos. Esto es para que todos lo entiendan, que estás por pagar o compromisos adquiridos y respaldo del banco. Obras, programas sociales, gastos de funcionamiento que no tenían respaldo de la tesorería. Que no se podían cumplir si no se afectaba la inversión del gobierno que llegaba. ¿Qué hicimos? Con sentido de responsabilidad, con auténtico compromiso con el bienestar y el futuro de los burgueses. Afectar la inversión de este gobierno para sanear la finanza. Afectar la capacidad de trabajo de este gobierno en el sentido de nuevas obras y nuevos indexos para sanear la situación crítica, la crisis que enfrentábamos. Porque no podía con Caramanga seguir con ese camino. Estaba en riesgo la propia viabilidad de la alcaldía como institución. La propia sostenibilidad de programas tan esenciales como el PAE. La continuación de obras públicas que en su momento estaban a medias, como el León de los Dúcaros, el Centro de Convenciones de Nuevo Pundo, el Teatro Santander, o el Intercambiador de la Feblada Seca, con 15 que hoy están culminados en funcionamiento. Entonces tomamos la decisión de hacer un programa de saneamiento y sanear las finanzas. Y pagar con recursos de este gobierno ese hueco, esa crisis. Y hoy le entregamos al próximo gobierno el déficit en cero. En cero. Para que planifique un plan de desarrollo con más recursos. Para que multiplique la cantidad de obras y de programas que dijo este programa. Y esto, más allá del número, es un asunto de principio. Un asunto de transparencia, de responsabilidad fiscal. Un asunto ético. Que esperamos que el esfuerzo de este gobierno sirva de referencia. Ponga la vara muy alta para que nunca regresemos como ciudad a ese pasado lamentable. Y para que no fuera solo un tema interno, la calificadora de pitch rating, la calificadora pitch rating validó este esfuerzo. Y nos dio la calificación de riesgo más alta. La mejor posible, triple A, de largo plazo. Y también la mejor posible en el corto plazo. Porque pudo evidenciar esa responsabilidad fiscal que establecimos. Viene el tema de la transparencia. Al que no me voy a referir yo de manera amplia. Si me lo voy a decir, me lo digo. Quien fue el principal líder de esta transformación en las prácticas de la contratación. Para reconstruir la confianza. Para garantizar que en cada proceso contractual de la alcaldía prevalezca la libre competencia. Prevalezcan los méritos. Prevalezca la calidad de la fuerza que recibe el niño. Ingeniero Roberto. Gracias, buenos días para todos. Muy generoso alcalde en decir que soy yo el protagonista o el responsable de esos números. Los protagonistas de esos números son estos secretarios que están aquí. Estos gerentes que están aquí. Y sus grupos de contratación. Esta es la materialización, como decía el alcalde, de un sueño. Un sueño que plasmamos en muchas columnas el alcalde y yo. Seguimos diciendo cuándo será que se puede trabajar sin tener que pagar al trabajar. Cuándo será que se puede participar realmente en los procesos de selección. Cuándo será que se van a practicar los tres principios de la ley 80 de transparencia, economía y responsabilidad. Y ese fue un ofrecimiento de campaña. Se fue un ofrecimiento de campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Que tenía dos premisas fundamentales para poderse volver realidad. La primera, la voluntad política. Que la tenía el ingeniero Rodolfo Hernández. Y la segunda, la independencia electoral. Que era indispensable para que esos números se pudieran dar. Sin las dos cosas no era posible. El resto se podía hacer académico. Con un capital humano enorme que tiene la alcaldía. Con unos secretarios y unos gerentes comprometidos con este compromiso. Valga la redundancia de que mejoráramos la gestión conceptual. Nosotros llegamos a la administración con unas cifras que las muestra la gráfica. 1.4 coherentes con licitación pública. Eso pues definitivamente era un número absolutamente lamentable. Lo más grande es que ese 1.4 o 1.2 o 1.1 o 1.1 no era una cifra solamente del país. Era una cifra del país. Y así lo mostraban los estudios que se habían adelantado y que se publicaba por parte de la sociedad colombiana de ingenieros y de la cámara colombiana de infraestructura. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Simple. Fue adelantarnos a la ley que se aprobó ayer. Un segundo. De pliegos tipo IAC y desde abril para el sector transporte estandarizamos unos pliegos. De tal manera que todos los pliegos de la administración municipal fueran similares. que no hubiese cambios bruscos entre las exigencias en materia de indicadores financieros, por ejemplo, de la licitación 1 con la 3 con la 4 con la 5, que era lo que por lo general ocurría para poder confeccionar los famosos y desarrollados pliegos ASC. Aquí lo que tuvimos fue unos pliegos estándar, una apertura absoluta para que la gente pudiera entrar y llegaron, por supuesto, competentes de todo el país. Los nuestros ganaron en unas ocasiones, los nuestros perdieron en otras ocasiones, los nuestros, hablando de locales, pero todos se fueron satisfechos porque no hubo que pagar para que los publicaran. ¿Y qué tuvo esto como resultado? Esos números, de 1, 4 a 40, que son los mejores números en el país. Y unos números muy cercanos a los que tienen el INVIAS, que ha sido desde hace mucho tiempo paradigma y ejemplo de transparencia en la tradición. Pero además de esos números, ¿qué más pasó? Se hizo efectivamente una verdadera reforma COVID-19 con 1.4 operantes por licitación o menos. El Consejo de Bucaramanga no se habría renovado. 1.4 licitaciones ya no son, son 40. Y hay una renovación en el Consejo porque todos los participantes en este proceso de sección también salieron de la misma manera. Entonces, este es un registro a los personeros, a los rectores y a los maestros de los colegios públicos y creamos la herramienta Acuerdos Escolares. Pero adicionalmente quisimos involucrar a toda la ciudadanía, porque empezando el gobierno hicimos un ejercicio y muchos de los ciudadanos no conocían o no participaban ni de las juntas de acción comunal ni de las juntas de administradoras locales. Entonces, creamos el acuerdo de un mecanismo de participación ciudadana para que todos los ciudadanos a través de las redes de los mecanismos virtuales pudieran expresar su voz con respecto hacia qué proyecto priorizar más o menos recursos. Y logramos con estas dos herramientas nuevas y con unos acuerdos de costuma fortalecidos pasar de 5 mil millones de los presupuestos participativos a 19 mil. Y con estos recursos financiar parques, gimnasios, juegos infantiles, andenes, aulas educativas, dotación para los colegios públicos, inversión en infraestructura cultural, entre otros propósitos. Hoy Bucaramanga cuenta con una política de gestión de participativos que es ejemplar y modelo de transparencia e inclusión para todo el país. A la participación ciudadana se le suma como segunda intervención de esa transformación social la educación. Y voy a darle la palabra a quien fue la líder y gestora de la política pública de educación durante la gran parte de este gobierno desde junio del año 2016, la doctora Ana de Noruega. Ana de Noruega, bienvenida. Muchas gracias, alcaldes. Muy buenos días para todos ustedes. Un dato, la Secretaría de Educación que recibimos junto con la doctora Nayami Patos, secretaria que ha sido co-equipera en esta tarea tan importante, ocupaba el puesto 86 en la revisión de las entidades territoriales que hace el Ministerio de Educación Nacional. A diciembre del año pasado estábamos en el quinto lugar. Eso quiere decir que se ha hecho una tarea muy intensa y vamos a mencionar algunos de los programas que han transformado realmente el sistema educativo de la ciudad de Noruega. Un primer programa, las bibliotecas. Construimos una red de bibliotecas, un programa diseñado desde la Secretaría de Educación con el apoyo del taller de arquitectura de la Secretaría de Infraestructura y, por supuesto, del despacho y con la línea del ingeniero Rodolfo Hernández en su momento. En la biblioteca de la Secretaría de Educación Nacional, el programa de alimentación escolar. En el centro cultural del oriente, en la biblioteca Gabriel Turbay, en el centro Vida Kennedy, en la biblioteca El Bosque Encantado del sector de las Américas, muy cerca de la Comuna 13 y en la repotenciada y construida estación de Café Madreña. El programa de alimentación escolar, con transparencia, con honestidad, con calidad. Más de 64 mil millones de pesos invertidos en estos cuatro años, en cuatro procesos licitatorios donde tuvimos pluralidad de oferentes. Más de 10 millones de raciones preparadas en sitios distribuidas a los niños y niñas más vulnerables de la comunidad educativa de Café Madreña, más de 10 millones de raciones institucionalizadas. Y algo muy importante, un programa que está asegurado para la siguiente defigencia hasta hoy, del 2020, para no interrumpir la atención de los niños en las 47 instituciones educativas de la ciudad y más de 33 mil estudiantes beneficiados con este importante problema. La atención, la inclusión en la educación. Recibimos con cerca de 250 estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales en el año 2015 y llegamos a hoy a tener más de 1.900 estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales en las aulas educativas del municipio. Logramos gestionar y aumentar los recursos de inversión para poder contratar los apoyos pedagógicos y hacer las inversiones en material que se requiere para esta buena atención. Llegamos a casi 900 millones de pesos de inversión. Y algo muy importante, fusionamos el anterior Instituto de Problemas de Aprendizaje con el Centro, con el Instituto Polo Técnico de Bucaramanga, generando una inclusión y acabando con una segregación que era vergonzosa para la educación de Bucaramanga. En el bilingüismo, tenemos la clara conciencia desde el gobierno de los ciudadanos que tenemos que mejorar las capacidades de los estudiantes, generando formación a más de 850 docentes de los grados de primaria para que pudieran manejar la segunda lengua, pero además la formación y la enseñanza de la pedagogía en las aulas de clase. 16 instituciones educativas con Bucaramanga. Dos de ellas, Bicentenario, San José de la Salle, iniciaron ya un tránsito para tener una especialidad de énfasis en el que se nos va acercando a tener instituciones oficiales con el bilingüismo en práctica en todas sus materias y sus áreas. Más de 6.100 estudiantes beneficiados y 22 maestros que pudieron estar en inversiones de incluido gracias a la alianza estratégica con Cámara de Comercio y con el Consejo Británico. Jornada única. Y aquí puedo mencionarles la administración del ingeniero Roberto Hernández y de manera particular lo digo muchas veces aquí en este escenario de arquitectura, indicando que la arquitectura también educa. Y logramos en una tarea conjunta gestionar e invertir cerca de 82.000 millones de pesos para poder llegar a cerca de 90 sedes educativas en medio de las dificultades, en medio de la austeridad, demostrando que cuando hay voluntad política, que cuando ahora jugamos por la transparencia, por la inversión honesta de los recursos, se puede. Y esta administración, que era la historia como la administración, inició la jornada única en Bucanamama. Hoy tenemos más de 6.000 estudiantes en jornada única. Logramos dos proyectos de infraestructura de la ayuda de la jornada única en la Escuela Normal Superior y la institución Santa María Corelli y cuatro proyectos financiados con el Fondo de Infraestructura, en el cual el Ministerio de Educación Nacional hasta ahora está reactivando todos esos proyectos para la ciudad y esperamos en la siguiente administración que se retiren los dos correspondientes. Adecuamos la institución educativa Bicentenario, recibimos de Tafasán lo que era la antigua sede, que adictos hoy forman parte de la institución de Tafasán y se integran y hicimos una inversión muy importante para poder llevarla a la jornada única y garantizamos más de 70 años y cuatro nuevos proyectos para la jornada única en la ciudad. Y para finalizar, intervención en la educación superior. Esta administración encontró una deuda de casi 2.000 millones de pesos que saneamos, invertimos más de 12.000 millones de pesos en este cuatrimio y este año 1.379 estudiantes están participando, están formando en 14 competencias con 13 instituciones de educación superior como la UIS, la UPB, perdón, la UIS, la Santo Tomás, la UDES, entre otras importantes instituciones de educación superior. Este ha sido un esfuerzo conjunto y nos llena de mucho orgullo porque tanto el ingeniero Roberto Fernández como la encarta de Manuel Francisco Azuero le dieron un especial relieve a la educación y la identificaron integrando a los rectores a la gestión pública como los gerentes que son en sus instituciones que pueden llevar a un nuevo nivel la calidad educativa del municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a la educación se suma el hecho que se hizo en salud que tiene muchísimos componentes. Aquí está la secretaria de salud Adriana García Herreros quien lideró durante gran parte de esta administración esa gestión de la mano del Instituto de Salud de Bucaramanga. Pero un dato que queríamos destacar era la formalización del Instituto de Salud de Bucaramanga. Cuando nosotros llegamos prácticamente el 90% del personal del Instituto de Salud de Bucaramanga dependía de contratos de prestación de servicios enfermeras, médicos y auxiliares que llevaban años atendiendo la salud pública de los malgueses sin un contrato de trabajo formal y sin una estabilidad laboral. algo elemental para prestar un servicio digno y de calidad en salud. Hoy, gracias a un programa de formalización hemos bajado ese número al 41% y está el derrotero para que llegue prácticamente a cero, para que haya esa estabilidad, esa cercanía que se requiere entre los servidores del sistema de salud y el paciente. Porque no tiene ningún sentido poner en manos de una eventual inestabilidad la salud en la atención primaria a los malgueses. Eso ha garantizado un sistema de dignidad y calidad. Asimismo, logramos sacar adelante ese sueño que parecía muy estivo para los malgueses de la cita web o en el sistema de cita web para acabar con la madrugada, para acabar con las latidas y facilitar el acceso a las citas del Instituto de Salud en los más de 20 centros de salud que tenemos en la ciudad. A la salud y a la educación se le suma la cultura y para explicar el esfuerzo que hicimos en cultura, en la biblioteca pública, en la Escuela Municipal de Artes, en el Teatro Santander, le voy a dar la palabra al director del Instituto Municipal de Cultura quien ha liderado esta política, esta gestión, también como anabidor desde junio del año 2016. Con todo Néstor Ruega. Muchas gracias Manolo, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy para compartir esta maravillosa oportunidad de decir de la ciudad que sí se puede transformar los espacios, la cultura y digamos que el aspecto más importante de todo esto toca directamente a una persona. Pero está bien agradecer al ingeniero Rodolfo Hernández. Sin ese señor esto no se hubiese olvidado. se merece ese aplauso de Dios hasta lo mejor también. Digamos que cuando yo decidí aceptar el Instituto Municipal de Cultura el mismo día que Anadeo aceptó también ese cargo maravilloso que realmente es muy importante que lo hicimos en una biblioteca pública cerrada que era la biblioteca de las Américas. Pues es bello porque cuando sosteníamos tres cerradas hoy tenemos 23 ambientes. Entonces voy a empezar rápidamente. Digamos que la biblioteca pública que había un recinto símbolo de la cultura de nuestra ciudad en el peor de los escenarios posibles. Era una biblioteca abandonada vísteme hoy y los invito a todos ustedes que están aquí visitados el miércoles a las 4 y 30 de la tarde a que me acompañen a entregarle otra vez a todos los ciudadanos de la ciudad la biblioteca más bella que se ha visto hoy y mañana. El miércoles a las 4 y 30 por favor los espero en la sala de exposiciones de la biblioteca pública que me acompañe. Hicimos una inversión de más de 7 mil millones aquí no aparece un dato que es bien importante que es una cuestión que estaba tan abandonada como todo la biblioteca que era la red eléctrica y la red contra incendios no de línea de la biblioteca total. Con lo cual nosotros hoy tenemos con la participación de la República de Corea el centro de información de tecnología más importante de América Latina no dicho por mí dicho por ellos que han tocado de esas tecnologías a más de 48 países. La biblioteca pública renovada la red de bibliotecas públicas la emisora fiscal y todos estos espacios que han sido renovados y recontenciados se los vamos a entregar a la ciudad de Bucanamá. Bueno, este es otro ejemplo maravilloso. El Centro Cultural del Oriente es el que funciona en la Escuela Municipal de Aficionados. Cuando recibimos la Escuela Municipal tenía algo así como 400 y pico estudiantes. Hoy tenemos 4.500 estudiantes en la escuela. Es la transformación más espectacular en la formación de artes y oficios que había tenido Bucanamá después de la extinta PICAS. Cuando PICAS se extinguió llegó huérfano en la ciudad de formación en Aficionados. Hoy tenemos la Escuela Municipal de Aficionados con más de 65 profesores y con una inversión muy importante que nos ha garantizado tanto es funcionar aquí en el Centro Cultural del Oriente de volver de la vida al Centro Cultural del Oriente y su objeto nacional. antes estaba dedicado a hacer matrimonios, fiestas, piñatas, primeras comunidades, hoy está dedicado a la cultura. Todo lo que quiera ir al Centro Cultural del Oriente en condiciones normales de funcionamiento académico se va a encontrar con una maravillosa agenda de trabajo permanente de formación en Árges. Esta Escuela Municipal de Árges que finalmente entregamos a la ciudad y que a partir de otro ejercicio que es importante decir, las convocatorias públicas para el acceso a la Escuela Municipal de Árges se hacen día o día. No es que busquen el cupito como ocurre con la Secretaría de Educación, busquen un cupito para aquí. Hemos impactado todos los estratos pero por sobre todo el estrato 1, 2 y 3 son nuestros alumnos mayoritarios en la Escuela Municipal de Árges y Típica. Tenemos la extensión que es el trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en más de 20 colegios de la ciudad y tenemos adicionalmente la apertura de la sede descentralizada en la estación de trenes del café en Madrid que era otro símbolo del abandono a que tenía sometido esta ciudad la Policitería. Esa estación del café en Madrid hoy pueden todos haber en funcionamiento la ludoteca que maneja la Secretaría de Educación y la Escuela Municipal de Árges en este mismo lugar. El Teatro Santander ¿por qué es importante el Teatro Santander? El Teatro Santander es un ícono de la cultura de los monoteques. Es el teatro Colón del Oriente de la economía. Es el lugar tecnológicamente hoy más importante que tiene el país que está en sintonía con el Auditorio Mayor Julio Mario Santo Domingo y con el Teatro de Colombia el Instituto Municipal de Cultura ha trabajado para poner en funcionamiento una agenda cultural que ha contado con más de 50 espectáculos este año que ya tiene gracias a la decisión que ha tenido este alcalde y sobre todo yo quiero decirle lo tengo aquí a la mano Manolo anda a la cultura o sea despellejado por eso entonces he venido tener personas que trabajan con uno de la mano metiendo la ficha para que estén Teatro de Santander vive y va a seguir viviendo tiene garantizados los recursos del otro año para continuar con vida y yo los invito a todos hay una agenda cultural importantísima y una agenda cultural que tiene gratuidad en muchos aspectos y tiene valor de voletería muy baja para que todos llenemos siempre esa sala del Teatro de Santander el promedio de demanda de ese teatro es del 60% o sea nos queda siempre el 40% luego ese tenemos que tener otro también tenemos que tener a tope el Teatro Santander ahí mismo va a funcionar el Teatro Escuela que va a ser complementario a la Escuela Municipal de Artes y Ciencias hay un aspecto que también toca directamente la política y que lo resolvimos en ese gobierno las convocatorias de estímulos y de concertación las hicimos con la más absoluta referencia con el Ministerio de Cultura hicimos un convenio desde 2016 para que todos los proyectos que el Ministerio hacía de concertación nacional y que tocara todos los programas locales quedaran cubiertos con un porcentaje de participación de la Administración entonces empezamos diciendo que por cada peso que ponía el Ministerio nosotros poníamos 70 el único año que bajó esa tasa fue el año este año que bajó a 50% por las razones que tienen que ver con la biblioteca local y todas las inversiones quedó pasado para el otro año que por cada peso que del Ministerio del Instituto a través de la Administración a través del Instituto daba 75% 75% luego no tenía que llegar ningún concertado animoniarle a mi director hacer ningún negocio con el director lo mismo los estímulos de buscar más ganas creer en tu talento que ha beneficiado a tanta gente lo mismo la circulación e itinerancia de personas de esta ciudad que han ido a Europa que han ido a Estados Unidos que han ido a Cuba que han ido a Chile que han ido a Argentina que han ido a Asia a todos los lugares de México gracias a unos recursos que están garantizados allí para hacer posible que los recursos públicos tengan acceso a toda la población de la ciudad este es un programa extraordinario se me olvidó aquí en el anterior mencionar siempre hubo un debate en el Consejo alrededor de la Feria Ucranquil yo fui habitante de la carrera 27 por mucho tiempo y no viví la pena la sufrí sufrí esas fiestas violentas que poco tenían que ver con el dinero el gasto de un reguetonero de 1500 millones de pesos para más de mí o de un señor como Don Omar en el año 2015 de 900 millones de pesos mientras todos los artistas de Bucaramanga miraban cómo esos recursos serían como estaba concentrado única y exclusivamente en hacer fiestas conciertos nosotros transformamos la Feria de Bucaramanga en un evento cultural le dimos dignidad a la gente a Codrez por ejemplo la sacamos de los parques que tan pronto se hacía una feria en el parque quedaba destruido y tocaba volverlo hicimos una feria distinta contra la resistencia de mucha gente con la mitad del presupuesto por el que se hacía antes y hemos ido trabajando seria y sistemáticamente en la formación de nuevos artesanos para el futuro de la ciudad por último este proyecto que se hizo en alianza con la Secretaría de Interior extraordinario los barristas de los equipos no son delincuentes son seres humanos que arman a un equipo que luchan por él que están todos los domingos animándolo en una fiesta pero que se sientan excluidos lo que hizo la Secretaría de Interior en alianza con el Instituto Municipal de Cultura con Interbú fue reconocer a estos barristas como actores fundamentales de la transformación social de la ciudad eso lo conseguimos resulta increíble pensar que un barrista de esos que la gente tiene cuando va a estar Juan José López es hoy un guía de la historia de la Casa de Bolívar que le enseña a quien llega la historia de este país desde la independencia increíble pero es cierto en el Teatro Santander tenemos barristas artistas plásticos increíbles surgieron de este proyecto la otra semana tenemos que ir a Bogotá a mostrar al Ministerio Interior como un ejemplo piloto del país de los barristas de Bucaramanga de la América de la Ciudad de Millonarios que sí se fue luego este es un gran ejemplo de cómo la transformación de este gobierno de los ciudadanos gracias vuelvo y reitero a la decisión política férrea de un señor llamado Rodolfo Hernández que siempre en los consejos de gobierno y quienes estamos aquí en el gabinete sabemos cómo él sufría para que las cosas se hicieran primero 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 para los pobres luego para los pobres y hay una cosa hermosa que tengo que decir Rodolfo tiene 74 ¿no? según el hermano que te tiene pero aquí tenemos un ser humano extraordinario señor Cé gracias por parir este año créanme tenemos futuro muchas gracias bueno y a ese esfuerzo por la cultura por la salud por la educación y por la participación ciudadana se subió una gran agenda por el deporte multiplicamos y aquí está la doctora Gonzalo Rodríguez que lideró esa política durante los cuatro años del instituto de deporte multiplicamos el número de estudiantes en las escuelas deportivas que junto a las escuelas antideportivas de desarrollo social benefician más de 8000 niños y niñas y jóvenes de la ciudad asimismo ampliamos el alcance de las economías que están en la carrera 27 desde hace muchos años pero que en este gobierno además de mantenerla allí la llevamos al norte en Bucarabana en el marco del plan integral ciudad norte ciudad ajatín asimismo en alianza con la secretaría del interior que el interno puso en marzo una estrategia que se denominó valores con valores donde recursos de los fondos de seguridad ciudadana se invertían en prevención porque la seguridad la mejor estrategia para garantizar la seguridad es la prevención esa obligación de nuevos caminos y nuevas oportunidades a muchos de los actores del delito que culminan en ese camino por falta de alternaturas y eso tuvo un componente como lo explicaba Néstor en aguante la barra pero también tuvo el componente deportivo Alba Azucena con secretaria del interior hizo una alianza con control como director del instituto del deporte y lograron beneficiar a más de 2.000 jóvenes en situaciones de vulnerabilidad en los barrios más excluidos y más vulnerados de Bucaramanga y mostrar ofrecer en el deporte esa alternativa esa oportunidad y aprovechar el deporte para forjar valores en las nuevas obligaciones así mismo y qué importantes fueron las alianzas Néstor hablaba de una cultura interior les acabo de mencionar una deporte interior esta es deporte salud cómo los recursos de la salud se invierten en el deporte cuando los recursos de la salud que son muchos se invierten en la enfermedad en curar la enfermedad llegamos tarde y este es un programa que busca que el recurso de salud llegue antes de la enfermedad evite la enfermedad porque esa es la inversión más productiva para efectos de mejorar la salud pública y el bienestar y fueron los parques saludables alrededor de 30 barros y más de 5.000 ciudadanos beneficiados a través de actividad física promovida por el Instituto del Deporte y acompañada por la Secretaría de Salud una actividad física dirigida hacia objetivos de un mejor bienestar y eso fue posible y vuelvo al corazón del gobierno porque se acabó la politiquería antes era imposible que la Secretaría trabajara en conjunto porque el Instituto le respondía a tal concejal esta Secretaría tan congresista y la otra Secretaría tan concejal y así era imposible la institucionalidad tiene sentido cuando trabaja en conjunto y estos programas son ejemplos de aquello otro ejemplo de esa articulación es la carga transformando salones comunales en centros culturales en centros para el desarrollo social y comunitario en centros donde está toda la institucionalidad por supuesto que el Salón Comunal sigue siendo aquel lugar tradicional para las primeras comuniones para los cumpleaños del barrio para las reuniones barriales y la Junta de Acción Comunal sigue teniendo esa participación aquí pero el Salón Comunal es un edificio público y por eso debe estar un público aquí materializado y expresado y eso se dice como en el programa Ácora el Salón Comunal es también una biblioteca es también un lugar para que los niños y los jóvenes del barrio lleguen a hacer tareas con acompañamiento especializado es también un lugar para el deporte un lugar para el cine un lugar para acceder a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones al final de este gobierno vamos a tener más de 10 águas totalmente dotadas y en operación y vamos a dejar construidas o reconstruidas para que empiecen en operación entre enero y febrero del año entrante alrededor de 20 y el próximo gobierno ha sido así el gobierno Marcando Cárdenas tiene que multiplicar este programa porque ha aprobado ser exitoso tenemos diferentes programas actividad física talleres de lectura talleres de radio asesoría de tareas EMA bailoterapia talleres en artes oficios y actividades culturales en lugares que normalmente entrecerada permanecían cerrados los mercadillos otro emblema de este gobierno ¿cómo logramos que los campesinos que los artesanos que los emprendedores encuentren un espacio para conectarse con sus clientes sin intermediarios en el espacio público un programa exitoso y ejemplar en este momento hay cuatro mercaderos funcionando en el parque San Pío mercaderos campesinos en el parque San Pío en el parque Los Sueños desde Oruno y en el parque Los Dinos hemos realizado decenas de mercados artesanales o culturales en la plaza Luis Carlos Galán y en el parque Santander Desarrollo comunitario y recreación muchas familias de Bucaramanga no tienen acceso a la recreación no tienen cómo pagar el acceso a un club social o a un club popular como parque en recrear y ni siquiera tienen acceso a las sedes recreativas de las cajas de compensación por eso es tan importante este programa a través de una alianza con parque recreada con el parque actual y con el teatro por fresco logramos subsidiar a decenas de miles de familias para que tuvieran un espacio de integración con sus hijos con sus abuelos con sus hermanos con sus primos y con sus vecinos alrededor del sano esparcimiento y de la cocina el acceso a las comunicaciones a las tecnologías muchas personas aún en nuestro país sobre todo en las comunes y en los barrios más vulnerables no tienen acceso a internet de alta velocidad en un mundo hiperconectado globalizado donde lo digital es un camino ineludible para prosperar eso de entrada nos utiliza desigualdades a través de un esfuerzo con el gobierno nacional pusimos en marcha 54 zonas wifi en diferentes lugares de la ciudad sobre todo en sectores vulnerables que han tenido 4.6 millones de sesiones de uso por diferentes usuarios un usuario obviamente lo puede utilizar varias veces y esas varias veces están entre esas 4.6 millones pero si ustedes van por ejemplo al parque que le han servido de oro que ellos o a cualquiera de los parques que los pusimos decenas de jóvenes alrededor de la zona cualima pobres que no tienen internet en su casa que no tienen plan de datos y que quieren acceder a la socorrupción del servicio digital los propios se hizo en los puntos de vida digital más de 300.000 servicios o atenciones prestadas y más de 30.000 ciudadanos capacitados nuevamente en sectores especialmente vulnerables y excluidos del desarrollo los centros de vida la dignidad adulta el derecho a culminar el ciclo de vida con dignidad y con bienestar eso hemos hecho desde los centros de vida prestando servicios de actividad física de salud de belleza de trabajo social de psicología de música de artes plásticas de salud y de enfermería tenemos uno de los centros de vida más bellos del país en el barrio que construido en este gobierno y en funcionamiento estamos terminando de construir el centro de vida Álvarez y la ciudad de la verdad de Minas en un espacio que funcionaba con un centro de vida pero en unas muy malas condiciones y le dejamos al próximo gobierno diseñada y con presupuesto 2020 la reposición del centro de vida Álvarez para que aquellos adultos mayores que seguramente no tienen un círculo familiar tan fuerte que no tienen recursos para acceder a otros escenarios de recreación que encuentren en la alcaldía de Lucrabá y en los escenarios públicos ese espacio vital el desarrollo empresarial y el emprendimiento otro componente de esa transformación social trabajamos en crear centros de emprendimiento en sectores vulnerables en alianza con la Cámara de Comercio y con Confernalco en el barrio Café Madre en Chamilero y en el barrio Kennedy para que los emprendedores informales puedan formalizarse puedan regularizarse puedan acceder a las oportunidades del mercado y creamos un espacio de co-working en Nuevo Mundo para que un espacio de co-working en Nuevo Mundo para que los emprendedores que muchas veces la primera barrera hacia el progreso económico la encuentran y la falta de un lugar de trabajo tengan un lugar de trabajo público de calidad y así mismo la banca ciudadana un programa que estaba también muy afectado con la falta de transparencia que rescatamos que transformamos y que permite que las pymes accedan a crédito barato a crédito económico y accesible en la ciudad ya les hablé del espacio de co-working y ese es un resumen muy rápido por la transformación social programas en cultura en educación en deporte en salud en emprendimiento en desarrollo comunitario que generan un bienestar para las comunidades que constituyen un referente para los próximos comienzos para que se construya sobre lo construido y se siga cultivando el progreso de la ciudadanía pero la transformación social se suma a la transformación física y no es casualidad que la primera diapositiva de la transformación física sea la intervención que hicimos en infraestructura educativa al comienzo de este gobierno y en la mitad de este gobierno yo creo que ya el año pasado nos preguntaban ¿y dónde está el puente del alcance? ¿dónde está el viaducto del alcance? ¿dónde está el túnel del alcance? no podía seguir haciendo la alcantía túneles, puentes carriles e intercambiadores mientras se caían los colegios los centros los parques las bibliotecas el ser humano el ser humano que forma progresa y progresa que tiene su espacio de bienestar no podía seguir siendo el cargo la principal preocupación del alcalde de turno primero el ser humano y primero como decían estos los más vulnerables los que están excluidos del desarrollo y del progreso y esa fue la apuesta voy a mencionar en algunas diapositivas el tema de maria vial porque hay que mencionarlo y es importante pero la prioridad fueron las transformaciones en esos espacios para el desarrollo humano integral infraestructura educativa garantizamos una inversión de más de 80.000 millones de pesos en infraestructura educativa tres colegios de jornada única construidos finalizados siete colegios totalmente reconocidos la gran mayoría en el norte de Bucaramanga trece ambientes de transición generados diez salas STEM en construcción para verificar que la metodología STEM está guiando la educación en el mundo no es únicamente para los colegios de trabajo 5.6 de la ciudad sino que también está disponible en los colegios públicos de Bucaramanga y más de 46 intervenciones de mantenimiento múltiples de ejemplos 11.300 millones invertidos en esas aulas maravillosas de la escuela normal 5.356 millones invertidos en estas aulas de la sede del colegio Santa María Loretti 1.856 millones invertidos en esta sede extraordinaria del sector rural en el norte de Bucaramanga 1.000 millones invertidos en la repotenciación y modernización del colegio de promoción social CDD en el norte de Bucaramanga 892 millones invertidos en la sede de Projunio en el norte de Bucaramanga 1.198 millones invertidos en el colegio Jorge Antila Duarte 904 millones invertidos en el colegio Maestro SS en el norte de Bucaramanga 560 millones de pesos invertidos en el colegio de Bucaramanga 2.528 millones en alianza con Proviorente y la Cámara de Comercio en 13 ambientes de transición ambientes especiales para la primera infancia y para la infancia para que ese tránsito entre el hogar o los alumnos infantiles y la primaria se dé con materiales y metodologías apropiadas 1.590 millones invertidos en el colegio bicentenario para el cual además recuperamos una sede que estaba en manos privadas y hoy lo tenemos en igualdad la única con un comedor espectacular y muchísimas más no tendría sentido preferirlas todas todas están en nuestro informe de gestión que está publicado en la página en palmer.com pero es una obligación ética y moral seguir con esa apuesta con infraestructura educativa no podemos pretender forjar una mejor sociedad una sociedad más equitativa una sociedad más solidaria una sociedad más próspera si no invertimos de manera decidida en infraestructura educativa esa es una prioridad mucho más importante que resolver un tránsito puntual en la intersección infraestructura y educación para la salud miren literalmente los centros de salud se estaban cayendo a pedazos llevaban décadas sin intervención sin actualización de su educación muchos tenían y esto me da peda decirlo hasta sus cañerías rotas el centro de salud que nos tocó cerrarlo porque los pacientes ya no salían más enfermos no se podía no se podía prestar la más mínima dignidad eso se cambió se hizo un mantenimiento al 100% de los centros de salud reconociamos totalmente siete y construimos uno nuevo en el barrio café madre que la comunidad llevaba muchos años esperando y que la politiquería había dejado convertir en un parqueadero de camiones y volquedas es en el centro de salud cuando este gobierno empezó ese espacio que ustedes ven ahí era un parqueadero de camiones y hoy es ese espacio maravilloso maravilloso un 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 reino de más de 2.300 millones con estética con calidad y con excelente dotación que descongestionó el hospital del norte y otros centros de salud y acercó la salud al café madrid a compu madrid a villas de san ignacio a betania y a otros sectores que forman parte de la zona de afectación positiva de esta infraestructura más de 6.000 millones de pesos invertidos en 7 centros de salud que estamos renovando y que se van a mover al servicio en el primer trimestre del 2020 y para el cual también modernizamos toda la flotación beneficiamos el centro de salud del qué el centro de salud de san rafael el centro de salud de giradol el centro de salud del barrio bucaramanta el centro de salud de la libertad el centro de salud de la joya entre otros todos van a garantizar una prestación digna de calidad que genere confianza y que además ofrezca a los médicos y a las enfermeras las herramientas para prestar un servicio suficiente porque todos están cumpliendo con la normatividad en salud y adicionalmente dejamos proyectos listos para que la próxima administración ejecute la reposición o reconstrucción de la unidad materno infantil de Santa Teresita que se está diseñando en este momento después de un concurso de arquitectura la construcción de la muy esperada química del sur para reemplazar el centro de salud Antonia Santos que la administración anterior demolió cuando se construyó el tercer carril y la reposición del centro de salud de Rosario todos los proyectos que tienen diseños que están no totalmente pero mayoritariamente financiados y que serán seguramente símbolos de la gestión 2020-2023 y que en cuatro años estaremos viendo seguramente construidos la infraestructura cultural de esto ya la nombró pero lo recuerdo la construcción de un teatro de talla internacional y el teatro de escuela el teatro de Santander estaba prácticamente paralizado el sector privado estaba pedaleando solo se le inyectaron los recursos para culminarlo y finalmente ponerlo al servicio en abril de este año y al lado se está construyendo el teatro de escuela para que los artistas tengan acceso a un escenario especializado para la formación del teatro y el lanza y es el complemento perfecto para el teatro de Santander la verificación de la biblioteca Gabriel Turval que el centro de convenciones y la expansión de la red de bibliotecas aquí una imagen maravillosa de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca Gabriel Turval del teatro Santander la construcción del teatro de escuela que está en su etapa final 5.991 millones invertidos en la infraestructura la restauración de la biblioteca sede de la escuela municipal de arte de la biblioteca del café en Madrid que cuando llegamos a pesar de ese patrimonio cultural estaba literal en las cenizas convertidas en una obra de microtráfico y hoy es ese espacio espectacular el centro de convenciones de la Junta que recibimos en fase 1 en obra negra de financiado con problemas estructurales y que rescatamos en conjunto con el gobierno nacional y hoy está funcionando y siéndose de los más diversos eventos culturales y empresariales el teatro de San Martín otro espacio este lo recuperó la línea metropolitana con estética con calidad para que dejara de ser un poco de inseguridad y hoy es un espacio ocupado de manera permanente en actividades culturales y artísticas la otra gran apuesta esta mis compañeros de gabinete lo saben obsesión sana las canchas el deporte por ser la cancha el lugar por excelencia del puerto comunitario en Bucaramanga con ese impulso con ese empuje logramos intervenir más de 100 escenarios deportivos el club de Temi del Parque de los niños se estaba cayendo a pedazos un histórico de esta ciudad que habían abandonado hoy está sirviendo este año de 2.730 millones de pesos el parque deportivo la cancha sintética del Rangón en el sur de la ciudad la cancha el porvenir la antena que leó a Claudia que fue la líder de ese proyecto 1.900 millones de invertidos también en el sur de la ciudad la cancha del colegio Inés solicitada y exigida por la comunidad que es el colegio más importante de la ciudad de los estudiantes 2.829 millones de pesos invertidos en la cancha de los espacios públicos y en la pista de atletismo de práctica 1.025 millones en el parque de la ciudad de la café Madrid 1.093 millones en el parque de Coaviconza 1.093 millones en el parque de Pantiazúcar la recuperación del tanque del tejante del aconducto para recuperarlo en un escenario cultural y deportivo el estado de atletismo La Flora donde estamos invirtiendo más de 10.000 millones y que se compró al servicio de la comunidad en el primer trimestre del 2020 7.530 millones que nos dejaron contratados sin licencia de construcción y sin plata de respaldo en enero con el mundial de Futsala a menos de 9 meses y que sacamos adelante con liderazgo con rigor el estadio es todo puro recuperado y decimos que los que hagamos cortos en este caso porque en una de la positiva no traban 100 casas y fueron esas las que se intervinieron el polideportivo Ciudad Bolívar y el juez derecha apuesta por el deporte y la apuesta por el espacio público el espacio público la pierde la democracia porque es en el espacio público donde todos nos encontramos como iguales porque es en el espacio público donde se vive la ciudad alrededor del deporte de la pintura del arte de la recreación del encuentro y lo hicimos con uno de los tres principios del movimiento cívico que dio este gobierno la estética era lógica ética y estética en este proyecto del espacio público se vivió la estética digamos de manera evidente de manera apasionada y quiero que lo explique quien fue el líder del taller de arquitectura el arquitecto Iván Acevedo Humanguez uno de los arquitectos más reconocidos de la vida buenos días a todos gracias por estar aquí quisiera agradecer a toda la ciudad por recibirnos somos un equipo multidisciplinar que es un taller de arquitectura pero somos arquitectos ingenieros de todas las categorías hay equipo de trabajo social y hemos vinculado lo público con lo privado y hemos trabajado prácticamente con todas las instituciones de la ciudad es importante decir que para tener alta calidad en diseño se debe tener alta calidad en participación y esta participación debe venir de todos los aspectos y esas personas esos líderes que en algún momento eran invisibilizados hoy en día trabajan con nosotros y hoy en día visitan nuestra talla de arquitectura nuestra principal apuesta fueron los niños aquí no existía un espacio infantil de 0 a 5 años incluso dentro de nuestro equipo había una experiencia de dar diálogos donde decían no hagamos más canchas deportivas ¿por qué? si es que el espacio ya no tenemos las canchas tenemos que mejorar la rehabilitación las propiciarlas no las podemos dejar abandonadas y lo que tenemos que traer es que esos metros cuadrados que ocupan esas canchas deportivas donde llevemos a área de colonia infantil de 0 a 5 años los niños no tenían donde jugar esos petentes entonces eso fue una apuesta que le agradezco a Manolo porque fue el que empezó como tal esta solución agradecer a nuestro equipo en especial al equipo de trabajo social el equipo de jóvenes adultos e ingenieros ¿por qué? es gente son personas de 20 a 30 años el ingeniero Rodolfo Hernández no creía personas menores de 40 años cuando yo lo conocí él decía los menores de 40 años son así cagadas yo decía no yo le puedo demostrar que con la gente que hemos hecho estos equipamientos entre 26 y 30 años sin problema lo conoció y dijo apuesta y esa apuesta ha sido un éxito para la comunidad y le agradezco esa confianza así también a quienes iniciaron conmigo que están en el área metropolitana pero lo más importante y destaco aquí el trabajo de Mayer y Medina como trabajador social es fundamental para todos ha integrado la institución y la apuesta gracias por último decir que nuestro trabajo en Bucaramanga ha estado en Francia en España en Corea en República Dominicana prácticamente en medio de Centroamérica en Argentina es el trabajo de todos los secretarios de toda la comunidad de todos los asesores que están en el mundo y es curioso que nos conocen más afuera que aquí hoy al final de estos cuatro años ya nos conocen más pero por eso hicimos un apodo nos decíamos tabú porque decían ¿qué es eso? ¿qué es el taller de arquitectura? éramos con unas personas ahí que nos decíamos con sentido de la calle y nada es cierto nadie sabía que estábamos ahí todos por capacidades aquí no entra nadie enchufado por lo menos de los que yo conozco entonces les agradezco a todos y a seguir adelante por favor confiar en la gente joven se lo merecen gracias fueron muchos los parques intervenidos este un sello emblemático el parque lineal del río de oro aquí está Mauricio que es el líder de la comunidad un parque que cambió la vida de estos parques que ofrece hoy el parque más verde en Carabanda de uno de los sectores más numerables con zonas verdes con gimnasios con juegos infantiles con ciclorrutas con canchas 37.000 metros cuadrados una inversión de 10.281 millones al borde de nuestro río de hoy el parque contemplativo el carrasco el parque la ceiba o el cantado un parque que como decía Iván puede ir a los niños en el centro en el corazón dos zorros a través de un de un set de juegos infantiles sino a través de una biblioteca en medio del espacio público miren les cuento esta anécdota no va a nombrar a la persona para no me dar como estoy como ya no es funcionario pero cuando nosotros encontramos este espacio era una esquina abandonada una estructura abandonada y un funcionario que ya no estaba aquí nos dijo al ingeniero Rodolfo y a mí bueno es que yo estoy pensando en llevarme mis oficinas para allá y era un sitio espectacular en medio de un bosque abandonado y dijimos bueno definitivamente no van a ser oficinas va a ser un parque y va a ser una biblioteca va a tener juegos infantiles y va a tener gimnasios y hoy es un sitio extraordinario ustedes lo ven y antes una esquina por la que nadie quería pasar que era oscura insegura tumbamos los muros y permitimos el acceso del barrio al bosque esto al lado del parque recrear las américas para darles una vista el parque de los sueños 2622 millones invertidos en un predio que estaba abandonado durante años 20 años el predio era indisponible porque hace un caramaca era un sitio inseguro montado y las personas de la ciudad de la que un barrio tan especial de nuestra lo pedían en ese gobierno se hizo realidad ese sueño y por eso dice que la mayoría que fue la que concentró el nombre con la comunidad se llamó el parque de los sueños literalmente por eso porque era un sueño que venía siendo aplazado y los alcaldes cada cuando mostraban pero nunca se hacía la plazoleta de la desgracia aquí un espacio que vale la pena a las 7 de la tarde o los fines de semana a pesar de que es entre el consejo y la alcaldía que uno podría pensar en el escenario más aburrido para un niño ustedes miren a las 7 de la tarde y está repleto de niños y por eso el diseño los reconoció el patio de los decanes al lado de la emblemática casa se ha convertido en un lugar muy lamentable que hoy día mal que generaba miedo a pesar de que la patrimonio es cultural día que le contó hoy es este espacio espectacular nuevamente vale la pena visitarlo no solo de día sino de noche a nadie se le ocurriría hace unos años que uno podría encontrarse un magistrado del tribunal administrativo sentado en ese parque disfrutando de un momento de descanso eso hoy sucede y está el magistrado al lado del funcionario de la alcaldía o del lado del ciudadano que está pasando por ese sector y eso es extraordinario eso es reunir a todos los ciudadanos en el espacio público por eso lo llamamos nuevamente espacio público la piel de la democracia el parque de granjas de Provenza es un sector muy vulnerable el parque deportivo del Borbillio los juegos infantiles del parque de los niños se llamaba el parque de los niños pero los juegos infantiles para que antes no existían el parque de la ciudad de la café de Madrid la recuperación del parque de la plaza de Guarino del espacio público la repotenciación de la zona de los hijos infantiles del parque de la flora y ahí están las inversiones el parque de Borrío de Cristal Bajo el parque de Jardines de Tejar que estamos construyendo en este momento va a ser uno de los parques más importantes del norte de Bucaramanga entre el barrio de Jardines y el barrio de Kennedy el parque de Linear del Río que estamos construyendo en el barrio de Claveriana más de 6.000 millones invertidos el parque de Crearte Kennedy en el norte ambiente espacio maravilloso que estamos transformando y así muchos otros ejemplos más repito está todo en el informe de gestión www.empalme.bucaramanga.com y así como invertimos en escenarios deportivos en espacios públicos en centros de salud en infraestructuras educativas lo hicimos en equipamientos sociales comunitarios en centros vía y en águas centro vía Kennedy ya se nos habrá repetido antes centro vía maravilloso está en construcción y las águas múltiples águas no las vamos a nombrar todas tenemos aquí en la esperanza en el Kennedy estamos construyendo una en el café Madrid tenemos un agua de San Cristóbal una agua de Provenza una agua de Santander una agua de Rosío una agua que estamos construyendo en la libertad en el barrio Bucaramanga el sueño es que en 10 años de esta lista sea el agua que en todos los barrios haya un agua un espacio donde nos podemos encontrar como iguales alrededor del desarrollo comunitario el arte de la cultura del deporte de la educación la infraestructura tema polémico transformador construimos 2.6 kilómetros en un primer proyecto 1.600 millones invertidos y estamos construyendo y ya puedo decir estamos construyendo porque ya nos ha suspendido el proyecto 17.4 kilómetros con una inversión de más lenta de 100.000 millones de pesos para conectar a través de un sitio de infraestructura amable segura e incluyente la ciudadela el centro la concordia cabecera sotomayor san francisco san alonso entre otros sectores una conectividad de la receta a la que antes los morgueyes no teníamos opción que permite que haya más morgueyes en la bici y si hay más morgueyes en la bici vamos a tener menos congestión menos contaminación y mejor salud pública hemos dicho muchas veces este no es un proyecto de infraestructura es un proyecto para hacer de nuestra ciudad una mejor sociedad la imagen del parque de los niños de la ciclorruta de la avenida La Rosita otra gran apuesta a los portales de Metrolínea cuando este gobierno comenzó el sistema de Metrolínea llevaba 6 años operando y no había un solo ladrillo puesto en los portales de Giron del norte ni un solo ladrillo hoy tenemos estos tres portales prácticamente terminados después de una inversión de más de 80 mil millones de pesos en el caso de Giron ejecutamos un diseño que ya estaba en el caso de Giron del norte les diseñamos de cero los portales porque los diseños que estaban no servían no eran viables ni financiera ni técnicamente y los construimos con transparencia con eficiencia con compromiso por el tratamiento público es cierto que los usuarios de Metrolínea han caído desde el 2014 de manera sistemática incluyendo en esta administración pero no era posible intervenir Metrolínea de manera estructural transformar a Metrolínea volver a generar confianza en Metrolínea volver a traer a los usuarios si no hacíamos los portales era una de las sociedades que teníamos como institución que este gobierno resolvió esta es la imagen del portal de Giron la imagen del portal de Pinepuesta que le entregamos a la comunidad el viernes 20 de diciembre en pleno funcionamiento están también todos invitados a partir de las cuatro y media de la tarde y el portal de Pinepuesta que estamos cumpliendo en este momento y que debe continuar en el primer trimestre de 2020 y que es esencial estos portales que está el ser humano presente no solo los luces son portales que están ofreciendo espacio público de alta calidad y en el caso del norte especialmente un equipamiento comunitario el ágora de Giron va a ser así vamos a tener un ágora en el portal de nuestro equipamiento biblioteca sala de audiovisuales sala de exposiciones un lugar para el encuentro de la ciudad esta gran apuesta por la transformación justísica también llegó al alumbrado público ya está financiada la transformación de todo el alumbrado de la ciudad a iluminación LED para generar menor gasto en el funcionamiento y además un día más amable con el medio ambiente hicimos proyectos ya es importantísimo en el alumbrado público la conexión Semfer Lasalle ya se nos olvidó pero ustedes recordarán que esa era una de las vidas más incendios de la ciudad de las noches porque tenía un alumbrado precario que generaba inseguridad y accidentalidad hoy tienen uno de los mejores y la felicidad y el eje industrial Palenque Campo Madrid construido hace 10 años que no tenía alumbrado público y recorrerlo de noche era todo un deporte de alto rierto hoy tienen alumbrado público y estamos haciendo múltiples proyectos en parques y en espacios públicos el centro institucional estamos transformando el alumbrado público del espacio público alrededor el parque de Morrico la calle de los estudiantes la calle de las lebras y por día muchos eventos más porque alumbrado público estuvo presente en todas aquellas intervenciones de espacio público el alumbrado público es fundamental nuevamente no solo para los cargos sino para el ser humano para que el ser humano se sienta agradable cómodo y seguro en el espacio público y esa reivindicación de la escala humana en el alumbrado público es una verdad que continúa si nosotros logramos que el alumbrado público se enseñe simplemente a escala humana vamos a lograr tener una ciudad 24 horas no hacia aquí es la oportunidad de 24 horas como la mejor ciudad del mundo aquí un ejemplo acá hay la letra acá hay los estudiantes en el parque de Puerto Rico maya vial es importante es importante hay que seguir programando en la maya vial sobre todo con un enfoque de seguridad vial finalmente la meta en este gobierno era que la constitución es 70 mil millones de pesos perdón más de 50 mil millones de pesos por decisión de porción municipal saliente renovado no se pudo hacer pero está el proyecto en el presupuesto del 2020 para que se haga porque muchos barrios muchas comunidades piden que se haga tal intervención y otro proyecto fundamental las placaboyas conectadas al sector rural con seguridad y con calidad intervenimos al final 5.6 kilómetros de placaboyas de inversión de más de centímetros que vale la pena y la verdad con la calidad con la que se vive y este proyecto que es transformado en convenio 113 del 2016 gestionado por el ingeniero Rodolfo Hernández ante el gobierno Santos en este momento que implican en largo plazo inversiones por más de un millón de pesos en el transcurso del convenio y que permitió reactivar las obras asociadas a la convención de la zona mexicana los comandes no sabían pero cuando este gobierno comenzó la plata que pagaban en el peaje del aeropuerto se iba a unos fondos comunes de libría y se repartía por todo el país gracias a esta gestión ahora los recursos están concentrados en inversiones locales con control y con rigurosidad institucional eso nos permitió estar viviendo hoy 49 mil millones en la rehabilitación de la vía Lasalle al aeropuerto que yo sé que ha generado franjones en estos días de temporada pero que en el final nos va a permitir tener una vía segura y eficiente hacia el aeropuerto la rehabilitación de la vía Palenque Campo de Madrid y una obra muy importante que va a ejecutar la administración que se deja diseñada y totalmente financiada que es la doble calzada la vía de nacimiento en el norte de Bucaramanga la finalización del mesón de los Bucanos el 22 de diciembre el espacio público en este gobierno se pagó prácticamente en su totalidad se resolvieron las múltiples deficiencias técnicas y sociales que tenía y a partir del 22 de diciembre va a estar totalmente funcional no solo en su parte vehicular que ya estaba sino también en su parte pedagógica las placaueñas que hablamos la mayoría de las que hablamos esa fue la transformación física no se trataba de hacer un tema no era un tema de Eme para mostrar la gran obra del alcalde del mundo la apuesta del dinero de Roberto Hernández que su equipo materializó y que maturimos hasta el último y vamos a mantener hasta el último día del gobierno de los ciudadanos es la apuesta para las infraestructuras del ser humano las que forjan y cultivan y desarrollan al ser humano a las comunidades ahora muchos problemas de la ciudad estimados asistentes no se resuelve el gobierno y por eso es una obligación ética del gobierno hacer y estructurar agendas de largo plazo tener la capacidad de contribuir a las obras que disfrutará desde el punto de vista político el próximo gobierno que será el próximo gobierno o los que vengan los que entregaran pero es clave tener esa conciencia porque no se puede presentar resolver problemas cumplidos en cuatro años y esas agendas se crearon se creó el plan integral de la ciudad norte de Bajaquín una apuesta de diez años por transformar institucional física y socialmente el norte de la manga y cerrar precios de desigualdad algunas de las obras del plan integral que ya se ejecutaron o que están en ejecución se hicieron los planes estructurales para permitir la expansión urbana de la ciudad para obligar suelo para la vivienda y para la industria el plan maestro de espacio público que no es un tema de ventas ambulantes las ventas ambulantes son una herramienta de espacio público este es un plan a veinte años para transformar el espacio público de la ciudad para integrarnos con la estructura ecológica principal por las quebradas con los cerros con la escarpa con los ríos para hacerte el espacio público ese espacio de integración algunos ejemplos de obras del plan es el espacio público que ejecutamos en esta administración la estrategia ya mencioné y le voy a dar la palabra para que la termine explicada a Natalia de la Oficina de Adultos Internacionales porque fue una estrategia que construimos a través de un proyecto de cooperación internacional y Natalia ha sido la líder y la abajadora de ese proyecto bueno pues lo primero que quisiera como hacer es una reflexión de por qué hacer una estrategia en la bicicleta cuando de una meta como tan completa que hacer 20 kilómetros de la estructura y es muy claro este no es un proyecto solamente de cemento pintura o señalización mundial esto iba mucho más allá y ha hablado de un cambio cultural de un cambio de esquemas mentales que el ingeniero Rodolfo Hernández muy claramente lo menciona en la introducción de la estrategia de la bicicleta él menciona y dice que bueno sería que algún día en Boca Armada el estatus no sea el que tenga la mejor moto o el que tenga la mejor cara sino el que la bicicleta tome ese estatus y que la sociedad logre avanzar en ese sentido entonces por eso pensamos en una estrategia que avanzara varios componentes y que nos llevara y nos soportara esa transformación cultural y social él menciona unas cosas muy interesantes también es como con la bicicleta el ritmo de la ciudad cambia dejamos de acelerarnos dejamos la congestión dejamos el ruido y nos centramos hacia un mejor vivir a eso le apuesta la estrategia de la bicicleta que tengamos una mejor calidad de vida y nuestros aliados aquí fueron muy importantes en primer lugar reconocer el ímpete y la decisión de Rodolfo Hernández de transformar esto que sabemos que todas las grandes transformaciones pueden generar grandes resistencias pero él tomó la decisión tenemos que mencionar con mucha claridad a los ciclistas que hoy en día arriesgan su vida arriesgan muchas cosas por transitar nuestras vidas agresivas por decir de alguna manera que estuvieron aportando y estuvieron muy atentos de la formulación de esta estrategia que tuvo un enfoque participativo y también a la ONU Habitat que es la agencia de Naciones Unidas que vela por la prosperidad urbana esta agencia básicamente le da a las directrices a las ciudades del mundo hacia donde tienen que avanzar para que podamos tener una mejor sociedad entonces este es un proyecto que le apunta a la mejoría de las cargas nuestras que le apunta a que tengamos un mejor ambiente que le apunta a que tengamos una mejor salud pública entre más saludables que vamos y también menos costos en salud vamos a tener y que además nos ofrece bastantes ventanas sociales Bucaramanga no podía seguir en el rezago en el que estábamos lamentablemente en comparación con otras ciudades de Colombia veíamos que ciudades como Ibargué Montería Cali Pereira todas las ciudades estaban avanzando en ciclo de infraestructura y nosotros no entonces tomamos la decisión de que no íbamos a montar en el cambio pero que lo íbamos a hacer con altura y que íbamos a superar esas barragas que otras ciudades habían encontrado por no haber tenido una estrategia de la visión entonces esta estrategia la hicimos con un enfoque participativo como mencioné y definimos distintos componentes entonces ya ya voy a la infraestructura voy a dedicarme un poco a hablar de los otros un componente muy importante del tema de la gobernanza de la institucionalidad de la participación quiere trascender en distintos horizontes del tiempo hoy cerramos un capítulo que es el 2019 que será una meta que nos habíamos establecido pero también está pues una meta hasta 2025 y al 2030 entonces uno era el tema de la institucionalidad otro tenía que ver con la seguridad la seguridad vía de la seguridad de los ciclistos que no fueran robados entre otros retos que tenemos uno muy importante que es la inclusión de quién usa las bicicletas esto no fue diseñado para los ciclistas actuales nuevamente fue diseñado para poder cada vez más atraer más personas y uno de los grandes retos que vemos en otras ciudades es que las mujeres tienden a no montarse en la bicicleta a que los niños tienden si no va a estar en la percepción de seguridad a no montarse en la bicicleta entonces le apuntamos a una visión que le entiendera a todos y nos tratamos esas metas y esos indicadores otro tema muy importante que quedó aquí fue cómo vamos a lograr interconectarnos por ejemplo con Metrolínea cómo vamos a lograr nutrir la ciudad de cicloparqueaderos entre otros elementos yo me siento muy orgullosa de este proceso que estamos viviendo en la ciudad porque yo siento que ya nos montamos en el campo a pesar de las resistencias que se han podido presenciar este año yo creo que como nunca antes los ciclistas habían sido escuchados y yo creo que por ejemplo el sistema piloto Metrolisi nos muestra una muy buena señal en el primer el sistema de bicicleta pública es otro de los componentes de la estrategia de la bicicleta que nos dice que en el 2030 vamos a tener tres estaciones de bicicleta para el sistema hoy tenemos dos pero lo que es muy interesante es que en tan solo el primer mes de operación logramos tener tres mil préstamos de bicicleta esto supera con precios lo que otras ciudades han logrado tener en sus primeros meses de funcionamiento y yo creería que el cambio ya llegó a la ciudad y esto es gracias a que el señor Norco se atrevió y lo hizo con grandeza con una estrategia formulada a corto mediano y largo plazo yo creo que este es nuestro mejor autorista al progreso muchas gracias este es el plan del 2019 que ha liderado la Secretaría de Infraestructura en cabeza de la ingeniera Pañayas quien ha sido además la Secretaría que ha implementado los proyectos de espacio público los proyectos de infraestructura deportiva proyectos de infraestructura educativa de infraestructura social entre otros y este es la red a 2025 y esta es la red a 2030 es un plan 200 kilómetros de infraestructura en los próximos 10 años 10 años que podamos recorrer toda el área metropolitana a través de una red de infraestructura segura que es ya una fuerza popular está hoy adoptada como hecho metropolitano otra gente de la lucha su metrolínea evoluciona los portales ya los mencioné vamos a tener en 2020 tres portales en operación si nosotros nos hubiésemos puesto a pensar que no íbamos que si hacíamos los portales no íbamos a ver en operación en este gobierno entonces que para qué los hacíamos nunca se hubieran hecho sabemos que el impacto de sabíamos que el impacto de estos portales en el número de pasajeros de metropolitana no los llevan a ver esta administración pero es un proceso de cuatro años que va a permitir que en el 2020 los pasajeros de metropolitana suban después de cinco años de caída sistemática en el 2020 van a subir gracias a esa visión de mediano y de largo plazo y esa es una excelente noticia para la ciudad la actualización tecnológica que está en este momento en curso para que pueda pagarse el pasaje de metropolitana a través por ejemplo del celular la integración con el transporte público que ya está diseñada y que estamos esperando una voluntad de parte de los transportadores para que podamos tener rutas integradas en toda la ciudad la implementación del fondo de nuestro comitado de estabilización esto es clave los sistemas integrados de transporte en Colombia se construyeron con base en un error técnico conceptual y era la autosostenibilidad es decir los sistemas solo pueden financiarse con la tarifa grueso error no sucede en los mejores países del mundo la tarifa no puede ser la única fuente de financiación la ley cambió y Nucarabana no había implementado ese cambio ahora los sistemas son sostenibles no autosostenibles pueden financiarse con la tarifa y con otras políticas este gobierno no puso en marcha la estabilización porque tenía su propia crisis con el saneamiento fiscal y financiero y los recursos no alcanzaban para hacer más costos pero hemos dejado diseñada la estabilización de que creado el fondo metropolitano a través de la junta metropolitana y decretada el aporte a ese fondo de estabilización esto va a permitir que las finanzas de metrolínea en el sistema SITN mejoren que se puedan invertir más recursos en el mantenimiento de la calidad del mantenimiento de las infraestructuras de la flota etcétera un paso hacia adelante en un sistema de transporte público que no podemos abandonar y que es clave para mejorar la movilidad es mucho más eficiente invertir en ciclorrutas en andeles y en sistemas de transporte público para mejorar la movilidad que invertir una cantidad inmensa de recursos en un intercambiador para los gobiernos de intersección construcción del portal parte de la guía de la historia blanca ya tiene diseños definitivos ese elefante blanco que nos indigna a los habitantes del área de la montaña lo dejamos diseñado y presentado al ministerio de transporte y tenemos la certeza que con el liderazgo del ingeniero Juan Carlos Cárdenas y el apoyo del ministerio de transporte vamos a empezar a ver la obra de este portal a partir del año 2020 y una reforma institucional a Metrolínea S.A. que es la gestora del sistema para que sea una entidad más eficiente las fotos de los portales este es el render del portal de Florida Blanca que ya está diseñado y que va a mejorar no solo el servicio al usuario sino las operaciones porque vamos a tener parte de la hierra otra gente de la U.S.A. y esta gente nos apasiona la gente de la iglesia el bosque de los caminantes el bosque de los caminantes no es un proyecto de infraestructura es un proyecto de conservación ambiental para proteger de manera activa y rigurosa los cerros orientales los cerros orientales en Bucaramanga han estado protegidos en el papel pero no en la realidad históricamente han sido deforestados y destruidos mientras la ciudad les ha estado dando la espalda con un discurso de protección ambiental que no se vive en la realidad a través de asentamientos informales y formales los cerros se han venido destruyendo el bosque de los caminantes lo que hizo fue convertir 43 hectáreas que eran privadas en 43 hectáreas públicas es el parque metropolitano más grande del área metropolitana de Bucaramanga 43 hectáreas de bosque que son propiedades de todos los caminantes que nunca se han recibido que en décadas se verán una decisión política por proteger una reserva forestal para siempre por eso lo hemos llamado en el periodo que está cerros para siempre bosques para siempre ahora tiene una intervención física que ocupa menos de una hectárea y recuerden que el bosque era de 43 y es una intervención para que una serie de senderos existentes que existen en este décado sean incluyentes para que los puedan recorrer como hoy lo recorren los deportistas pero también los niños también los adultos mayores porque si nosotros logramos que la ciudad visite los cerros que se conecte con los cerros que valoren la riqueza ambiental de la fauna y la flora de los cerros nunca los mayores vamos a permitir que se destruya este no es un invento nuestro en las mejores que hay desde el punto los gobiernos permiten y facilitan el acceso a las reservas forestales para crear esa conciencia colectiva de eso se trata el proyecto es un proyecto bien diseñado legal que cumple con la normalidad ambiental que se hizo de la mano de la corporación a pesar de las controversias de las últimas semanas que se sonificó como zona de uso público para la recreación y que ya tiene hoy un gobierno que ejerce hoy tenemos un guardaboz que funciona entonces este es un proyecto que hay que entenderlo así un proyecto de largo plazo para la conservación ambiental en una zona extraordinaria ese bosque que ustedes ven en la imagen de la derecha o que está alrededor del señor que va caminando es un bosque público de todos ustedes de todos los ciudadanos de Luzgarabana y eso hay que reivindicarlo defenderlo con orgullo y con determinación política porque muchas obras públicas y privadas han destruido los cerros y ahora que queremos defenderlos cuidarlos aparece la oposición ante esa oposición más fuerza con rigor con respeto pero con fuerza con decisión porque no podemos permitir que los cerros sean deforestados como han sido deforestados históricamente otro tema clave el cierre del carrasco y el nuevo plan y el nuevo relleno sanitario regional es una agenda de largo plazo el cierre del carrasco no es ir a poner un candado es diferente dejar de recibir basuras en el carrasco a cerrar el carrasco el cierre el carrasco dura 20 años otra cosa es dejar de recibir recibidos en el carrasco eso va a suceder cuando el carrasco esté estabilizado pero cerrarlo implica un trabajo continuo tratar los pasivos ambientales los disidiados garantizar tu estabilidad convertir como ya lo inició este gobierno el carrasco el gran parque contemplativo para pagar la renta social que tenemos como área metropolitana con la comunidad del porvenir y otros sectores alejanos y el nuevo relleno sanitario regional nuestra posición debe ser de iniciativa 100% pública y para él hicimos un estudio que se está ejecutando con la Universidad de Santa Fe el más técnico más importante más exhaustivo más profundo que se haya hecho en la historia de Bucaramanga para identificar un área que cumpla con todas las condiciones para hacer relleno humanitario para las próximas décadas estos resultados están a punto de ver la luz y va a ser la guía para condicionar de manera definitiva esta problemática estas son las imágenes del parque contemplativo el carrasco este es el cierre del carrasco cuando todo el carrasco se hace así el carrasco se cerró no es dejar de recibir basuras eso es muy importante que toda la comunidad lo tenga claro porque durante muchos años como ciudad vamos a tener que seguir invirtiendo en el carrasco así el parque carrasco no reciba una sola tonelada de residuos porque no podría sería inaceptable que tengamos durante 50 años en el carrasco un parque un sitio y cuando deja de recibir entonces dejamos de invertir esa inversión tiene que eso es eso es lo justo y lo responsable y otra agenda que nos apasiona muchísimo que ha liderado la secretaria de salud la doctora Adriana García con el secretario de ambiente y el equipo de la CAP y es misión recicla hoy Bucaramanga recicla el 2% en las mejores ciudades del mundo se recicla más del 5% nuestra meta de corto plazo de 2023 es llegar al 30% no se recicla como se intentó hace algunos años poniéndole cultas a los ciudadanos cuando el estado no está preparado para garantizar que se recicló recuerden ustedes que en algún momento se puso una multa la gente hizo el esfuerzo de reciclar y después veía como combinaban la bolsa de recicla con la bolsa de batura y todo llegó al cambio lo que hicimos fue primero pedagogía segundo logística y eso va a permitir la sanción hemos iniciado los ejercicios sancionatorios iniciales con algunos sectores que ya han sido entregados y donde ya podemos garantizar la luta de recolección exclusiva ya tenemos una estación de clasificación de aprovechamiento pública que tiene una capacidad de 30 toneladas días en turno de 8 horas y de 90 toneladas días en turno continuo de la empresa pública que está funcionando Bucarabanda tiene que convertirse en un modelo de reciclación no porque sea una obligación legal sino porque es una obligación ética y finalizo con esto que es no todo este que no es sobre la vida sobre el futuro sobre las posibilidades de existir en el largo plazo la defensa del agua nuestro oro es el agua lo dividimos lo dividimos desde el primer día y lo diremos hasta el último día así me incomode al mismísimo presidente de la república porque nuestro compromiso como institución es defender el bienestar y el futuro de los muangueses y lo que le exigimos a las instituciones que tienen la obligación de proteger el paro de San Juan es a que escuchen a los muangueses a que pongan por encima de cualquier otro interés de cualquier otra ambición de cualquier otra iniciativa el bienestar de los muangueses tenemos que continuar esa defensa social política jurídica y técnica del paro de San Juan yo les aseguro que si no se hubiese hecho con el arrojo que se hizo seguramente ya habría dejes que la matar los muangueses tenemos que seguir en la calle tenemos que seguir acudiendo a la justicia tenemos que seguir acudiendo a los escenarios democráticos yo pienso que es indiscutible que uno de los mandatos democráticos del pasado 27 de octubre fuera de la lucha férrea contra la solución que es la defensa total e indestructa del paro de San Juan la planta de agua potable de los angelinos es un complemento a esa defensa porque lo que va a permitir es que el agua del envase de tona es otra de las zonas que tenemos que es una gran inversión de la comunidad llegue realmente a prestar un servicio y permita la expansión y el desarrollo sostenible de nuestra región la planta de agua potable de los angelinos y la línea de adicción entonces no es solo defender el parámetro ante quien toque defenderlo sino generar desde la coyuntura metropolitana una empresa fuerte transparente independiente que siga adelantando los proyectos de infraestructura que hay que adelantar para que siempre sigamos recibiendo o accediendo a un agua de calidad durante todas las generaciones que vengan queríamos terminar con esta presentación porque junto a la lucha contra la corrupción fue uno de los ejes centrales de la política que quisimos promover en el mejor sentido del término política quiero agradecer a muchos de los funcionarios que no pudieron hablar a la Lucena a Pani a Juan Manuel a Luz Helena a Adriana a Jorge Enrique y a Clarena que hoy aquí representan a la Secretaría Jurídica y la Secretaría Administrativa que no está tan evidentemente en esas diapositivas pero que está detrás de todas porque son las que permiten que la cantidad propede y funcione quiero agradecerle a ICHEI a Consuelo a los representantes del Instituto de Vivienda y del Instituto del Deporte a las empresas públicas a los asesores del alcalde en los temas de proyectos estratégicos en gestión efectiva en mujeres y equidad de género a todos los funcionarios que hicieron posible este gobierno un gobierno de los ciudadanos un gobierno que derrotó la solución que defendió el agua y la vida y que transformó social y físicamente a nuestra ciudad para siempre con orgullo hacemos esta reunión con tranquilidad con el deber cumplido con satisfacción por haber defendido los principios que deberán quedar siempre sin excepción la gestión de lo público muchísimas gracias aplausos 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 Y en esos cinco minutos se van a recibir todas las preguntas que tengan para que el alcalde y su gabinete las pueda resolver en los 45 minutos siguientes. Gracias. Los funcionarios y secretarios que conforman en el gabinete municipal puedan dar a conocer a ustedes con audiencia. Las preguntas que vamos a hacer vamos a responder entonces se contestarán de manera escrita en sus correos. Perfecto, entonces agradecería mucho. Vamos por acá. De manera que haría todo bien su gobierno. ¿Por qué no se atendió los derechos de petición de la Comuna 3? Especialmente en el barrio de Larcón ya solicitó poder darles espacio público en seguridad en el barrio. Y tiene otra. ¿Qué soluciones se pueden dar para que los residentes del barrio de Larcón podamos pasar por la quebrada para llegar a disfrutar de la biblioteca y el parque de Marcos? Gracias. 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 Doctor Pedro. La otra pregunta es que soluciones se pueden dar para que los residentes del barrio de Larcón podamos pasar por la quebrada seca para llegar y disfrutar de la biblioteca y el parque de los municipios. Vamos a hablar de la doctora Juan de la Secretaría de Educación. Dale. Muy buenos días para todos. se abrirá este paso peatonal. Igualmente para las personas con discapacidad existe un ascensor que también puede tener el acceso para este paso peatonal. Entonces a partir del 22 de diciembre estará disponible este acceso peatonal sobre la provincia. ¿Cuál es la parte del restaurante? La salida es en la parte exterior del restaurante. Continuamos con otra pregunta. ¿El señor me ha ido seleccionando por favor? Dale, por favor. De acuerdo. ¿Por qué mi barrio nunca ha sido tenido en cuenta en administración basada en proyectos como óvolas? De vienda, no se olvidaron. Este año con las entradas al parque del agua para los niños, el presupuesto participativo y... No sé quién haya aportado esta pregunta, pero no la puede hacer de manera especial. No mencionan buena. Sí, barrio Betania, etapa 9. ¿Por qué no fue tenido en cuenta en proyectos de obra de mejoramiento de vivienda? Buenos días a todos. Efectivamente, alto de Betania y Betania es un proyecto de vivienda realizado por el mismo. Y la política del gobierno nacional, el gobierno local, cuando ya se tiene un beneficio, que el gobierno nacional ha entregado una vivienda digna, no tiene un efecto de mejoramiento de vivienda. Adicional, porque ya se hizo un esfuerzo para dar una solución de vivienda. El mejoramiento de vivienda va sometido a unas reglas que es superar carencias básicas. Y las carencias básicas ya están superadas. Muchas gracias, doctor Eche. Muy buenos días, mi nombre es Lucelena Torres, yo soy la Secretaría de Desarrollo Social. Durante este 2019, la Secretaría nos sacó boletas en físico. Sí, sino eso fue por medio del sistema, por la red, y las personas que para poder tener acceso tenían que inscribirse, y por medio de la red simplemente llegaban al sitio, o sea, para algo recreado. Siguiente pregunta. Por acá. Por acá. Por acá. Dice, en la reunión de cuentas del año 2017 pregunté sobre la Plaza San Mateo, y hoy, dos años después, no tengo respuesta. ¿Qué proyecto hacia el futuro se tiene contemplado? Bueno, efectivamente, ese era un compromiso del gobierno, o una propuesta del gobierno que no se ejecutó. Sin embargo, ya están los diseños. La Plaza San Mateo es uno de los escenarios del centro emblemático, los públicos que queda por recuperar. La decisión que nosotros tomamos fue priorizar el Teatro Escuela por encima de la Plaza San Mateo este año. Teníamos que escoger, porque los recursos no alcanzaban para ambos, porque el Teatro Escuela tenía un valor mayor. Y era importante terminar el complejo cultural y artístico del Teatro San Martín, y máximo, el incremento, el crecimiento de los estudiantes de la Escuela Municipal de Artes era clave con tanto del Teatro Escuela. Ahora, para la Plaza San Mateo hay dos proyectos. Uno diseñado por esta administración, por la Secretaría, bajo el liderazgo de la doctora Fanny, y es convertir la Plaza San Mateo en una sala de artes audiovisuales, y en un parque público, en un paso público, un proyecto de meter un costo entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, y se entrega en el empadre, y se complementa con una recuperación total de la fachada, con alumbrado público arquitectónico para empeñecer el entorno. Hay otro proyecto que está diseñado por la administración anterior, que tiene un costo mucho mayor, de más de 30.000 millones de pesos, que convierte la Plaza San Mateo en un centro de servicios privados y públicos. Ya sea la decisión del próximo gobierno, cuál de los dos proyectos se implementa, o si llega a un punto de incremento. Pero hay que reconocer que fue una propuesta que no se cumplió. ¿Dónde podemos mirar los proyectos? ¿Dónde quise la pregunta? Sí, Armando, ¿podríamos? Fanny, te pido un marido, no sé si es a misma tarde, pero vamos a recibir a Armando unos minutos allá en la oficina para que le presentes a los proyectos. Listo, gracias. Hice otra pregunta también. Esperemos que... ¿Se da otra pregunta, por favor? Dicen, la carrera 21 de Tregalcán es 20-22, se destruyeron los senderos de la ciclo ruta que se habían dicho. ¿Se volverán a realizar? ¿Es posible en la siguiente administración la creación de un hogar de mujeres? ¿Para las mujeres se denuncien en maldad? Vamos con la primera en el grupo sobre el ciclo ruta. Con respecto a las obras de la ciclo ruta, hace dos días salió un pario positivo, donde nos autorizan a continuar con las obras, estamos trabajando en las obras que estaban autorizadas, entonces, a partir de este momento, reiniciaremos las obras en estos corredores y, efectivamente, tendremos que recuperar lo que se ha destruido nuevamente y continuar con la ejecución del contrato. Doctor Isabel Ortiz, nos conmigo ahora con el CIDI. Bueno, muy buenos días. Soy Isabel Ortiz, asesora de los temas de mujeres y edad de género. Sobre esta pregunta de si la próxima administración tendrá un centro para la mujer y que denuncie el maltrato, pues yo quiero decirles que tenemos ya un centro integral de la mujer donde se ofrece asesoría psicológica de manera permanente, asesoría jurídica, y se desarrollan los talleres psicoeducativos para la transformación de las mentalidades, tanto mujeres y hombres, que es la causa profunda de la violencia hacia las mujeres y la violencia transfamiliar. Este centro queda ubicado en el patio Álvarez. También tiene una estrategia de talleres ocupacionales para generar actividades económicas para las mujeres. Y, pues, los que no lo conocen, si los invito, es en la calle 343539. Sería deseable, eso sí, yo lo he planteado como un reto hacia el futuro, que la próxima administración pudiera construir un centro integral de la mujer en Ciudad del Norte. Muchas gracias. Me ayudan seleccionando por acá. la señora se está implementando las ciclorrutas en las zonas más céntricas. ¿Soy de la Comuna 1 cuando llegará esa manera de transporte con seguridad para nuestra zona norte? Pues, efectivamente, como lo conversábamos, hay una estrategia de la vivienda que tiene un plan de implementación a 10 años y la idea es que en esos 10 años logremos llegar a todos los sectores de la ciudad. Ahora, también, y eso podría ser más rápido, es a través del sistema integrado de transporte de Metrolínea. En la medida en que Metrolínea acceda al norte y el sistema a través de los portales sea amigable y amable con la cicloinfrastructura, se podrá conectar el sistema con el usuario de la etiqueta. De hecho, en el portal del norte vamos a tener parqueaderos y ciparqueaderos para que el usuario del norte que quiera ir en bicicletas al portal pueda dejar la bicicleta y también el sistema de bicicletas. No tengo el año exacto, pero forma parte de la disciplina. ¿Selecciona, por favor, Roca? Me ayudaré. También. A ver. La señora Senayta dice siguen los mismos funcionarios. Señora Senayta me colabora y me hace. Mi pregunta es al cambiador Manolo. Yo soy del barrio por venir. Yo pregunto que si en el alcalde el doctor cárdenas siguen los mismos funcionarios. ¿Por qué se ríen? Si es que me parece que no los conocía ni me parece que hicieron una buena labor y me gustaría que no se ríen que estuvieran porque salieron ahí, empiecen para conocerlo y para trabajar con ustedes de la mano. Otra pregunta para el señor alcalde. Es que tenemos un problema en el porvenir que nos citaron las juntas de Colombia. La gente llegó a una reunión y la gente que veía junto con Flores chavoncito. Por favor, se lo suplicamos. Miren, que nos dejen por lo menos mientras puedan acondicionar con Metrolínea porque vos no entiendes. Metrolínea es una cosa moderna pero la gente no lo entiende. Es algo bueno. Necesitamos que pongan por lo menos un ánimo y ahora ya o que nos arreglen eso porque realmente si tapan la vida de hecho tapan al 105 que es la nueva tapan había la policía de Soto y son un 12 mil habitantes y hay gente que trabajan y nosotros no podemos aceptar eso. Entonces, le pido al señor alcalde que por favor nos colaboren en eso. Otra cosita más. Necesitamos que antes de que usted salga así como nos plasma muchas cositas que nos plasma y que aprovechemos el 105 para poner el transporte en la línea pero que está también en el sector línea pero que hay que nos boten la vía por venir nos boten el transporte hasta Milón porque nosotros no tenemos ese nosotros nos toca hacer tres tres escuros para poder llegar a Milón. Ese es uno. Sabemos que no sé si sumergemos a todas las empresas que hay que exporten segundo sector hacia abajo que son la natividad con una cantidad de empresas que son muchísimos los empleados. No hay que pensar solamente en la gente del barrio sino en la empresa del barrio que producen dinero para toda un panamá. Entonces que se haga el enfoque para la propuesta para Milón y Provida cuando ya lleguen los tres crucecitos los dos manos agarramos el favor hay que ver ahí. Bueno váyansemos sobre la primera se la la trasladaremos al ingeniero Juan Carlos Cárdenas para que sea quien convite esa respuesta frente al tema que con línea es cierto ustedes saben que los mismos obligados acabaron la duta de los pilotos porque los transportadores no llegaron a un acuerdo y en este momento no están funcionando sin embargo nosotros tenemos una propuesta de integración y la idea es que muy en el mediano corto plazo se vuelva a poner la integración pero ya con el caldo centralizado esa es la propuesta de la economía evoluciona ahora frente a la luta de la economía actual que reemplaza esa luta complementaria yo sé que el problema es el transbordo no es que el servicio no es ese prezado sino que hay que hacer el transbordo y eso genera incomodidad en la comunidad yo inicialmente pues les había pedido como que hicieron un recorrido con la comunidad no sé si se hizo no se hizo la presentación de la comunidad entre las personas que se llevaron el deporte de las juntas complementarias y como se estaba pensando en el sentido y como explotan el interés de las personas yo quise que en la semana el transbordo yo recorrido con ustedes saber por qué el transporte no funciona y que podemos hacer para borrar el transbordo o si toca finalmente hacer el bolsillo y meternos hasta el convenio la solución que hay que hacer pero con la idea es que ustedes se suban al sistema yo les cuento que estuvieron la validación es decir a pesar de que hay preocupación las validaciones se doblaron en el porvenir de la semana pasada o significativamente entonces vamos a revisar y yo directamente voy a la visita con ustedes ¿sí? sería pedir por el transbordo y ayer en el medio de la moneda ustedes ya me presentaron que realmente no va a ahora una cosita ellos lo que quieren es que transcolombia era una rutina transcolombia eso sí es imposible que traduce la integración pero te quiero determinar el modelo tercero el tema de Giro que forma parte de la proporción ahorita no lo podemos hacer porque necesitamos más luces entonces cuando esté la integración claro que va a haber rutas por las 105 por la prolongación hasta la estación hasta el portal de Giro ¿a ti? se le enseñamos el 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 nombre de nombre de Laura Isabel hola ¿qué resultados los dioses y programas se encontraron a través del Centro Integral de la Mujer? ¿no tiene Isabel? bueno muchas gracias por la pregunta de la señora Laura que está aquí presente bueno en el Centro Integral de la Mujer tenemos un servicio permanente de orientación psicológica jurídica a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia o tienen potenciales situaciones que pueden agravar la situación y llevarlas a ver una situación de violencia esto se realiza a través de psicólogas especializadas en la atención a este tipo de problemas tan graves que tiene la ciudad pero que no solo son problemas de esta ciudad sino que la violencia es un problema muy grave en el país y en el mundo tenemos también talleres permanentes ocupacionales tenemos 17 ofertas de talleres ocupacionales con el fin de que las mujeres de Bucaramanga participen y generen capacidades y habilidades para desarrollar iniciativas económicas tenemos una coordinación y me busco de esta oferta yo quiero insistir en que esta administración fortaleció habilidades y capacidades y modificó algo que venían desarrollando las anteriores administraciones que eran enfoques asistenciales que daban mercados que entregaban cosas nosotros generamos capacidades personales capacidades colectivas para emprender nuevos proyectos desde las mujeres y también desde las comunidades y lo otro que hicimos muy interesante y valioso fue una escuela de formación en liderazgo y participación social y política durante el año 2017 2018 2019 se generó una escuela permanente de 25 sesiones no una cosa de 2 o 3 sesiones aquí está la obra que participó está también Marta Lozada que participó y fueron testigas de ese proceso de transformación y cualificación en los temas de liderazgo y participación política como resultado tenemos también ediles que salieron elegidas y mujeres que se presentaron también al Consejo de la Mata el centro de la mujer realmente es una oferta muy valiosa para las mujeres por eso es deseable que la próxima administración realmente pudiera crear uno en la zona norte de la ciudad muchas gracias la señora Elizabeth como secretaria está la señora la letra es bastante bonita es bonita pero es sí frente de seguridad agradezco a los gestores del proyecto presupuesto participativo por la viabilidad al mejoramiento del salón comunal de Betania y en nombre de mi comunidad quiero agradecer mejorar la calidad de vida de mis vecinos niños adultos mayores y demás una felicitación armando catedrón martínez construcción de una planta de asfalto o pavimentos muy bien como lo se hizo hace 25 años o se dijo como lo era perfecto donde el municipio se ahorraría hasta un 60% de las contracciones y generaría empleo y vaya vial que se recuperaría en su totalidad con el mejoramiento de la movilidad proyecto sobre la plaza San Mateo ya está dicho planta de barra a ver tema de historia efectivamente el municipio tuvo planta de pavimentos hasta el año 2000 tal vez o 1990 y algo ¿qué pasó? pues por un lado el la la contratación empezaron a aparecer las plantas de los privados y el municipio no podía mantener la planta de trabajadores que se iba reduciendo año a año y en los presupuestos municipales se decía que trabajador que se jubilara trabajador que no se reemplazaba por eso la planta personal de la planta de pavimentos se maldicó yo creo que en este momento pretender que el municipio vuelva a montar una planta de pavimentos vuelva a adquirir maquinaria amarilla para hacer pavimentos es una propuesta que no es bien ni el ministerio de transporte ni el invierno ni casi ningún municipio tiene maquinaria amarilla porque lamentablemente no es un costo eficiente para la administración hay temas que la administración debe atender directamente con el tema social pero hay temas que definitivamente debe contratar y ese asunto de la pavimentación en cuanto a tecnología de junta y demás sin duda alguna tenemos muy buenas iniciativas privadas en la ciudad hoy tres plantas de pavimento que eficientemente cumplen su labor y no creo pues no lo escuché en el programa de gobierno del ingeniero cárdenas y no creo que al futuro pueda haber posibilidad de crear una estructura en cuanto de pavimento no puede ser llegada por escrito esta respuesta no no pues por supuesto no hay que entregar nada es decir no no usted qué opinaba sobre esa pena y claro esta administración piensa eso porque es que nosotros no podemos hacer una rendición de cuentas de futuro sino que tenemos que encontrar lo que hicimos en el pasado y tenemos una última pregunta de joan andrés dice para el mantenimiento de la baña vía comuna 17 sobre todo en el sector colegio José Celestino Moutis tenemos huecos a los cuales no se le hicieron preparación doctora Juan bueno desafortunadamente el estaba en la maya vía que es bastante crítico y con los recursos que dispusimos este año no fue posible pues al menos todas las solicitudes sin embargo para el presupuesto 2020 ya están incluidos 32 mil millones para la inversión que se está proyectando iniciar su contratación en el primer trimestre y continuar con la tensión de la maya vía bueno el tema es el siguiente es que el colegio para hablar de la grande marrón es que el colegio es una tona crítica o venta de la terapia y a notando como fue en los deportes la población del agua que se estanca y mosquetero y el tema del mosquito y parculente el colegio con la señora rectora está en cita tengamos un derecho que hacer la coge al amador mira el problema es eso que no se agogue no hay problema que el otro año lo terminemos pero no es o sea necesitamos de verdad con urgencia de ese sector ¿por qué? me digo también yo en el área metropolitana ¿dónde está arquitecto robo? bueno ¿por qué? porque es que las raíces se están saliendo de la carretera por ejemplo de sus huevos las raíces de los árboles ya está pasando ya está el otro extremo donde está en la supervivencia solamente eso por favor les agradezco el corazón muchísimas gracias concluimos así el segmento de formulación y respuestas a las virtudes de la ciudadanía damos paso entonces ahora al informe de la oficina de control interno de gestión va a estar en representación de esta oficina Dinasti Puentes entregando toda la información que ha estado durante este gobierno muy buenos días doctor Manuel secretario de despacho de 300 excusas por parte de la doctora de la patricia de la patricia en 50 años en la clínica de un gesto durante la vivencia de la oficina de control interno en los cuales todos de la oficina en asesor de la vida en asesorar el cuento y acompañamiento a la alta dirección y siempre siguiendo las directrices del señor alcalde y el ingeniero Rodolfo Hernández que con de control interno se realizaron para la vigencia 2019 dos informes de gestión ante el consejo municipal de Bucaramanga control interno contable ante el consejo municipal de los cuales fueron tres y la de esta vigencia control interno contable que se ha realizado uno las PUEs que se lleva seguimiento todos los meses austeridad en el gasto público por menor izado el estado de control interno fundamentalmente derecho de doctor que es una vez al año y evaluación de gestión por detenimiento de igual manera se realizaron los mapas de riesgo de planos de corrupción de atención ciudadana seguimientos de mapas de gestión y seguimiento de mapas de reproducción se llegaron los seguimientos a los procesos de quejas sobre actos administrativos motivados de devolución de saldos a favor en la Secretaría de Hacienda por contribuyente seguimiento a la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios y el plan anual de auditoría donde realizamos procesos de gestión de finanzas públicas a la que se del bien procedimiento de ingresos procesos de planeación estratégica procedimiento de verificación de licencias aprobadas por las durabilidades urbanas durante la vigencia 2018 vigencia futura proceso de gestión a la salud pública de desarrollo sostenible y procedimiento a la contratación de la Secretaría del Interior una de las grandes recursos que tuvimos fueron los seguimientos y evaluaciones a las auditorías y a los planes de mejoramiento que nos daban tanto la Contraloría General de la Nación como la Contraloría Municipal están así que durante muchos años durante 10 años en el municipio de Ucara nunca había tenido una cuenta durante esa administración y este año con la Contraloría Municipal realizó la Magistra que es la Vía de Auditoría Territorial y teniese la cuenta del municipio de Ucara la La Origencia 2018 eso se dio gracias a la auditoría número 14 regular por el PNA del 2019 entonces en el sitio de Ucara Maga gracias a la gestión y al trabajo en equipa con las diferentes secretarías realizando los seguimientos a los planes de mejoramiento se pudo tener que me cierra la cuenta a 2018 este informe lo no es un grande no a ustedes con eso vamos por terminar nuestra revisión de cuentas 2016 2019 agradecemos a todos su participación en la jornada de hoy y los invitamos también a participar en la feira de la transparencia y la respuesta de la democracia a partir de las ceras de la tarde gracias a todos gracias